Muy buenos días, muchísimas gracias por este contacto desde la provincia de Granma en una jornada memorable la de este domingo donde como establece la ley desde las 7 de la mañana abrieron sus puertas los 1945 colegios electorales diseminados en toda la geografía de esta suroriental provincia de Granma. Estamos convocados al referendo para el nuevo código de la familia. Nos encontramos en el colegio electoral número 3 de la circunscripción 172 ubicado en la ciudad Monumento Nacional. Aquí ha ido fluyendo el proceso desde las 7 de la mañana al igual que en todos los colegios de la provincia de Granma. Hay que destacar que reportes de nuestros corresponsales apuntan que las personas desde bien temprano acuden a ejercer su derecho al voto y lo hacen de manera disciplinada, de manera organizada. Además, en este minuto nos llega el reporte de que la compañera Yanaysi Capón Nápoles, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en nuestra provincia de Granma, ejerció su derecho al voto. Según trasciende en el perfil de CNC Televisión Granma en la red social Facebook, la dirigente política resaltó la importancia del plebiscito de un código que se legitima no sólo desde la técnica jurídica sino desde la experiencia de muchas familias cubanas. Asimismo, resaltó el carácter humanista de la normativa redactada desde la sensibilidad humana. También el compañero Francisco Escribano Cruz, gobernador de la provincia de Granma, ejerció su derecho al sufragio en su colegio electoral, donde al igual que el resto de los electores participa en este referendo donde todos los votos cuentan. En este colegio electoral, el número 3, ubicado en el reparto Granma en la ciudad de Bayamo, tenemos la oportunidad de conversar con uno de los vecinos de esta zona, Ángel Rubén Pérez. Buenos días. Buenos días. ¿Qué experiencia le amerita, qué experiencia ha tenido en esta jornada del referendo popular? Bueno, la experiencia en primer lugar que los colegios abrieron a su hora, a 7 de la mañana, muy organizado. La población ha fluido organizadamente y de forma disciplinada a cada uno de los colegios y bueno, no ha habido dificultad a la hora de votar en cada uno de los colegios cuando corresponde. ¿Ya usted ejerció el derecho al voto? Sí, cómo no. Nosotros ejercimos el derecho al voto por el código, dando el sí por el código, como persona específicamente y además dando el voto por Cuba, por la revolución y por todos los trabajadores de servicios comunales de la provincia de Granma también, que estamos inmersos también, cada uno de nosotros votando y dando el sí por la revolución y por el código de la familia. Muchísimas gracias, Ángel Rubén Pérez, vecino del reparto Granma en la ciudad Monumento Nacional, donde continúa desarrollándose el voto de los electores de esta zona en la capital Granmense. En este minuto nos llega también el reporte vía WhatsApp de la periodista Rosa María Torres Montalbán, porque en la geografía Granmense tiene un peso importante la zona del Plan Turquino. Aquí un total de 288 colegios electorales se encuentran ubicados en la zona montañosa de este territorio y en el municipio de Guisa, que es el de mayor concentración de colegios en zonas del Plan Turquino, allí en Victorino. Desde ese sitio alejado de la capital Granmense nos llega el reporte vía WhatsApp de la periodista Rosa María Torres Montalbán. Rosa, buenos días. Un saludo, gracias por permitirnos este contacto informativo desde la serranía Granmense, específicamente en la comunidad de Victorino, ubicada en el municipio de Guisa, donde desde horas bien tempranas han acudido los pobladores a votar en este referendo por el nuevo Código de las Familias. A mi lado se encuentra Marlene Álvarez, quien ejerce su derecho al voto por vez primera. Un saludo, Marlene. ¿Qué significa para ti esta experiencia? Bueno, como usted decía, ejerzo mi derecho al voto por vez primera, o sea, como arribante, y para mí significa un orgullo total porque estoy apoyando a mi país y que es un código que está apoyando a las nuevas familias cubanas, tanto a niños, adolescentes y jóvenes, tanto como al adulto mayor. Muchísimas gracias por tus consideraciones. En el plan turquino-Granmense funcionan 288 colegios electorales. El municipio de Guisa, que es donde nos encontramos, es el de mayor cantidad con 112, seguido de Buey Arriba con 77 y Bartolomé Mazó con 57. Así llegamos al final de este contacto. Así transcurre esta jornada de referendo popular en la provincia de Granma, donde en los 1945 colegios electorales se respira un ambiente de transparencia, de participación ciudadana, de disciplina en las urnas. Hoy continuaremos informando a través del sistema informativo de la televisión cubana todo lo que acontece en esta suroriental provincia de Granma, donde estamos haciendo historia, escribiéndola desde esta tierra por donde llegó el yate que trajo la libertad a Cuba. Así despedimos este contacto informativo con nuestra programación. Yunel Hernández Batista, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.